JOMCOP es una cooperativa de 15 personas que estaban viviendo de la venta ambulante. La gente que está aquí estaba todos manteros. Todos los manteros pensaban que solo pueden hacer de manteros. Porque aquí cuando llegas te dicen, para poder trabajar tienes que tener un contrato. Y para buscar el contrato tienes que trabajar. Sigue por él. Tres colaboradores. Es un proyecto del ayuntamiento que quería formar una cooperativa de venta y comercio. Hemos empezado desde septiembre a hacer una formación de seis meses. Hacemos el estudio de proyectos para vender legalmente. ¿Qué vendemos? ¿Cómo lo vendemos? ¿Y dónde lo vendemos? Nuestra idea sería mezclar productos de comercio justo de entidades aquí. Y también productos artesanales locales de nuestro país. La fase que estamos es la fase de búsqueda de puntos de venta en la ciudad de Barcelona. Estamos buscando un poco el apoyo de todas las entidades, del sector público, de economía social solidaria. Y si tendrán el apoyo necesario, podemos hacer cosas bastante importantes. ¿Qué es lo que se llama el proyecto? La gestión, 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 la gestión. Un grupo de negros que sea un gueto. Es un instrumento hacia la cohesión social, cambiar la mirada que tienen sobre un colectivo determinado. Y eso no lo podemos hacer sin las entidades que ya están funcionando. Antes cuando me levanto por la mañana, no tengo ganas de salir de la casa. Porque yo sé lo que me toca. Pero ahora yo sé que con esta cooperativa puede dignificar la vida. No solo yo, también los demás. Lo que queremos es dignificar la venta. Si nos da la oportunidad de ser seres humanos con derechos que merecemos, vamos a cumplir los deberes que tenemos. Queremos estar y no molestar. Queremos sumir y no restar. Que queremos participar en el desarrollo económico del país acortido y de nuestra también. Pero lo que queremos es demostrar también que detrás de todos tenemos valores. Los valores que tenemos es el JOM. De ahí han cogido el nombre de la cooperativa que se llama ahora JOMCOP. ¿Qué es JOM? JOM es la dignidad, la fortaleza, la lucha, la alegría, la hospitalidad y la solidaridad que tenemos. Hay que creer en nosotros porque tenemos la capacidad que esto va a funcionar y vamos a tirarlo más adelante. Cada una de las personas vulnerables que están aquí van a aprovechar de esta cooperativa.